¿Se notó los 2 milímetros de brida o es muy poco? Yo la verdad, arriba del auto no noté diferencia, pero sí en el banco, así que bueno, bienvenido sea. ¿Cómo fue el trabajo en el entrenamiento? ¿Cómo fue el vuelta a vuelta? ¿De entrada se cayó bien o hubo que trabajar para lograr este tiempo que se logró? No, hubo que trabajar, el auto cayó bien, pero hicimos un par de cositas que le gustaron más. De todas maneras tenemos que seguir pensando para seguir mejorando. ¿En qué aspecto hay que trabajar para la clasificación? ¿Qué le estaría faltando hoy para poder redondir un mejor tiempo? Tenemos que mejorar la tropa, es donde más nos está faltando, sobre todo en la última curva, salimos muy justo. Así que vamos a ver si podemos lograr ese equilibrio. ¿Es un circuito que el cruce puede andar o se le va a complicar? Bueno, creo que podemos llegar a funcionar muy bien, no está fácil, está todo muy parejo, pero vamos a tratar de dar todo como para ser grandes protagonistas, si yo quiero.